¿Qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Mauricio Lira en Noticias PB y en Noticias PB Nayarit punto com la mañana de este miércoles cinco de enero del dos mil veintidós. Me encuentro afuera de las instalaciones del complejo deportivo en La Lija, aquí en la parte alta en la delegación de El Pitillal, en donde en cuestión de minutos estarán aplicando vacunas en contra del COVID diecinueve, pero solamente a personal de salud, de hospitales públicos, privados, todos aquellos trabajadores quienes se acrediten nada más como trabajadores de salud, solamente ellos pueden aplicarse la vacuna hoy, que es del tipo AstraZeneca, es la tercera dosis, solamente hoy miércoles de ocho de la mañana a seis de la tarde, y solamente se van a aplicar la tercera dosis para aquellas personas quienes se pusieron la última vacuna en los últimos seis meses, quienes no hayan cumplido este requisito, simple y sencillamente no se pueden vacunar, debieron haberse esperado seis meses para aplicarse esta tercera dosis, miércoles de ocho de la mañana a seis de la tarde, y es del tipo AstraZeneca, únicamente es para personal de salud, por ello no hay tanta gente, por ello es digamos que una cantidad que se espera razonable, y es solamente la jornada de hoy, solamente es este miércoles de ocho de la mañana a seis de la tarde aquí en el complejo de la lija, no hay mucha gente, y repito, es solamente personal de salud en el municipio de Puerto Vallarta, y se acreditan quienes han tenido la última aplicación en los seis meses recientes, de ahí en fuera no se puede, esta es la cantidad de gente que ha estado llegando, para aplicarse esta vacuna, tercera dosis, AstraZeneca únicamente para personal de salud, y quienes se hayan pues prácticamente puesto la vacuna en los últimos seis meses, es la información que tengo desde la lija, en unos minutos más comenzará ya la aplicación de esta vacuna, únicamente al personal de salud, gracias por el favor de tu atención, mi nombre es Mauricio Lira, en Noticias PB, Noticias PB Nayarit.com